Jorge Tellez Landín, presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido a Sudéstico por sus siglas en Los Cabos, externó que durante este año en cuanto a la actividad de pasajeros arribados al destino de diversos puntos de la República, este subió un 4% a comparación del año pasado, mientras que las llegadas internacionales tuvieron un 10.9%. En el 2012 tuvo un registro total de 78.400. El año pasado, abril de 2012, tuvimos 78.400. En abril de 2012. En abril de 2013 tuvimos 66.700. ¿En ese mes nada más? En abril, estoy hablando de abril. Acumulado enero-abril de 2013, enero-abril de 2012, Los Cabos tuvo, el año pasado, 260.000 y este año 270.500. O sea, tenemos 10.500 pasajeros más, que es un incremento de 4%. Los Cabos el año pasado en abril tuvo 200.900. Y este año tuvo 227.400 en abril. Y el acumulado es un 10.9% arriba. En totales, pasajeros totales, Los Cabos tiene, en 2013, 294.100 y en 2012, 279.300. O sea, tienes un 9.3% de incremento de pasajeros totales en el aeropuerto Los Cabos. Un 10.8% de internacionales y un 4% de nacionales. Tenemos un acumulado de un 10% de internacionales arriba y un 4% de nacionales. Que el nacional no está subiendo tanto porque acuérdate que estuvimos en el G20. Y mucha parte de los meses de los pasajeros nacionales que vinieron estaban arreglando el G20 que fue en junio. Entonces, la inercia del G20 hizo que el nacional viajara más. Pero tenemos un 10.9% que están en números. O sea, no dejo a mentir. O sea, básicamente. Estás hablando que en el año nosotros tenemos un millón y medio de pasajeros. Métele un 10, un 12% de europeos. Como quiera que sea, son mercados emergentes que tenemos que buscar porque no podemos nada más atenernos al mercado de Estados Unidos. O sea, tenemos que empezar a buscar otro tipo de mercados. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.